...como enfermo. Y eso es lo que le está pasando a miles de parejas hoy día. Y tiene que ver con este tema del comportamiento que también se muestra en el tema sexual. Yo por eso digo que hoy día la oferta femenina en Chile no puede estar más barata. Objetivamente la mujer no puede estar más fácil. Antes un gallo tenía que contratar un mariachi y mandar cuatro cajas de chocolate y no sé cuántos ramos de flores para que uno accediera a salir a comer. Yo hoy día con dos tragos los hombres se están llevando a las mujeres a las camas con una facilidad increíble. Y eso tiene que ver con un tema de poca valoración del ser mujer. Con el entender que si yo no quiero no pasa nada. Y eso tiene que ver con el hacerme responsable de ese tema en la juventud. Que objetivamente no lo tienen así. Porque además están eligiendo en la juventud, que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, los peores gallos. A los gallos buenos no los pesca nadie. Están escogiendo a los hombres que las hacen sufrir, 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 sufrir harto. Porque a través del dolor se están conectando con la esencia de ser mujer. Entonces el ser mujer sigue implicando sufrir. Porque están conectados a través de esa elección para poder sentir que están amando. Entonces el nivel de maltrato en los adolescentes, en las relaciones de pareja, es horroroso en este país. Llega a ser una vergüenza. Y eso entonces al final lleva a determinar que yo empiezo a encontrar que la familia está educada por una mujer que se queja todo el día y un hombre callado. En una estructura parental, que yo no sé qué psicólogo desubicado dijo que los papás tenían que ser amigos de sus hijos porque yo se cayó lo que María en la plaza pública. Porque objetivamente yo puedo ser cariñosa, cálida, condescendiente, súper afectiva, pero yo soy mamá. Y eso inevitablemente significa ser jodida. Y eso significa decir que no, decir que la tele se prenda hasta cierta hora, apagar el computador, no preguntarle a los niños todo. Hoy día se les está preguntando de todo en las casas. Y preguntan, ¿qué quieren comer? ¿Qué cabrón bueno y sano va a decir que quiere comer garbanzo? O sea, los cabros tienen que comer lo que hay y además se tienen que agradecer. Objetivamente cada vez hemos ido matando más la sensación de la valoración de los ritos. El sentarse en la mesa, el apagar los teléfonos cuando se está comiendo, el poderse mirar a la cara cuando se está conversando y no estar mirando cualquier otra cosa. Porque en honor a la honestidad nos quedó tan recómodos a los padres que los cabros estuvieran enchufados todo el día porque parece que estaban como entretenidos. Nadie pelea en la casa. Está todo en silencio. Entonces cuando llega uno de los cabros que dice, ¡Mamá, dile que me toca a mí! Que ahora yo tengo que hacer un trabajo, porque siempre tienen que hacer un trabajo. Además que pasa una cosa insólita con los adolescentes, a la hora que ustedes les digan que apaguen el computador, siempre están cerrando. Es una cuestión mágica. Entonces objetivamente pasa eso que empiezan a gritar. Entonces cuando ya hay uno que grita, los imbéciles, en vez de decirte, ¡Qué buena oportunidad para poder educar valores! Les voy a poder enseñar a mis hijos el valor de la generosidad. Y yo, ¿qué? Los estúpidos decimos, ¡ay, que comprar otro computador! Entonces al final, ¿cuándo estamos educando bien? ¿Cómo le permitimos a los niños que se suban al auto con el MP3 conectado en la oreja y los más imbéciles le ponen una película? Para que objetivamente el cabro, en vez de ir viendo a las vacas en versión real, que es lo que tendría que aprender, va viendo una película cuando objetivamente el auto es un lugar maravilloso para conversar, si estamos todos encerrados, no nos queda otra que hablarnos. Yo contaba en la tarde que recuerdo con nostalgia a mis papás, diciendo cuando yo nací en Temuco, cuando íbamos de Temuco para el norte, y decíamos, vamos a contar a todas las patentes, terminada en tres, de aquí a Talca. El primero que vea un auto celeste gana postre. O qué camión tiene más ruedas. Y con eso nos enchateníamos las ocho horas de viaje, cantando por enésima vez, el elefante se balanceaba, y objetivamente eso era familia. Como era familia sentarse en una mesa y que no estuviera interrumpido, ni por los mensajes de texto, ni por las llamas de celulares, ni por toda la cantidad de brutalidades que nosotros como adultos, por ser una generación absolutamente inundada en la tontera, no hemos sido capaces de ejercer. Si nosotros somos los que mandamos en la casa. Por lo tanto las malas o buenas consecuencias que de ahí se desprenden son de nuestras malas o buenas decisiones. Nosotros permitimos que la televisión esté prendida hasta las 3 de la mañana, o no esté prendida hasta las 3 de la mañana. Y cuando un papá se pregunta, ¿y cómo lo obligo a pagarla? Es porque ya está cagada en la cabeza ya. Porque de frente a él se le fue a la chuña el concepto de autoridad. ¡No puede preguntarse eso! Yo tengo que ser capaz de creer en mi visión de autoridad, y tengo que ser capaz de estar convencida, aunque los cabros me coloquen cara de foto, ¡3 semanas! Si el gran problema hoy día es que nadie quiere pagar ningún costo por nada, todos queremos que nuestros cabros sean felices, y eso significa que pareciera que tienen que estarlo pasando bien en forma permanente, y eso a la larga genera almas débiles. Tenemos una generación de cabros que es una generación merengue, que el 80% de los problemas que tienen es porque tienen demasiadas cosas, y porque nosotros no les hemos enseñado a valorar nada de lo que tienen, porque es tanto lo que tienen que les es incapaz de poder valorarlo. Por favor, pensemos que le vamos a comprar a nuestros hijos para su próximo cumpleaños. Si tienen de todo, es un drama elegir un regalo hoy día. Porque objetivamente es tanto lo que los hemos llenado de cosas que los estamos transformando en cabros sin hambre, como digo yo, que es una generación sin hambre, que está saciada, porque nosotros les hemos dado eso porque en algún momento de estupidez mental pensamos que la felicidad se compra, independiente de que eso al banco le convenga. Y objetivamente... Y objetivamente, como sentimos que la felicidad se compra, entonces los imbéciles salimos a comprar felicidad los fines de semana, vamos a lugares como Casidea a comprar calor de hogar, porque compramos cuanta brutalidad floria hay para que la casa se vea súper cálida sin entender que la calidez es un tema que nace del alma, que no tiene nada que ver con que me combine el azucarero con la taza. Y sin embargo empezamos a transmitir esta sensación de que la felicidad se compra, de que está toda transmitida afuera, y eso a la larga genera que estos cabros también tengan la sensación de insatisfacción permanente, porque nosotros no les hemos enseñado a valorar el mundo por dentro, porque nuestra generación es una generación amarga, que anda con cara de deuda todo el santo día, y eso se nota, porque objetivamente cómo van a querer crecer, si crecer significa parecerse a nosotros. El otro día un chico con octavo básico me decía en un colegio, Pili, ya tú querés que nosotros crezcamos y que asumamos responsabilidades, porque ya yo entiendo que nadie puede ser libre si no es responsable primero, pero vos querés que me parezca a mi papá. O sea, mi papá es un viejo que está todo cagado, que tiene colonia irritable, que no lo he visto reírse, hace un año y medio, que llega a la casa y no habla nada, que se instala y se pesca con el control remoto, y mira la televisión y cada vez que uno le va a contar algo, él dice, ¿as la cortita? Porque estoy cansado, porque así somos de imbéciles los seres humanos adultos, porque al cabro que es expresivo lo hacemos callarse, y al que no habla le decimos que es un desastre porque nunca cuenta nada, entonces, ¿qué cabro hace las cosas bien? ¿Y qué le iba a decir yo a esta pobre criatura si tenía toda la razón del mundo? Efectivamente, ay, de hecho él me dijo, bueno, yo he llegado a la conclusión de que el culpable del colon irritable de mi papá soy yo, ¿cómo querés tú? Sí, pues mi papá me dice todo el día que se saca la cresta por mí, pero si los cabros, nosotros le decimos a los cabros, mira la carepota a tu mamá, míralo, es por ti mi amor. Entonces el cabro se tiene que ir al colegio con la sensación de que además se está cargando con una responsabilidad que no le corresponde si la decisión de endeudarlo es nuestro, chavo. Y además que somos tan imbéciles, que ni siquiera podemos disfrutarlo endeudado, porque tenemos que seguir trabajando para pagarlo. Entonces al final, ¿cuándo hacemos las cosas bien? También en una sociedad que nos enseñó, y nos está enseñando, pero así a pasos agigantados, que la fuerza y voluntad no hay para qué desarrollarla, pero si ese es el gran triunfo del demonio del siglo XXI, que nos tiene convencidos de que la fuerza y voluntad es una estupidez, que no hay para qué esforzarse con nada, para qué voy a ahorrar, si por dos lucas me llevo la lavadora entera, no importa que pague cuatro lavadoras, pero me la llevo al tiro. ¿Para qué una persona se va a estar preguntando por qué estoy angustiado? Chuta, como que me oye, tengo un oído aquí, estoy respirando como cortito, y suspiro. ¿Para qué me voy a preguntar eso? Mejor me tomo un rabo tripo. Y cuando se me acaba la tontera. ¿Para qué una persona se va a estar preguntando por qué está comiendo como chancha? Que vaya y compre fluoxetina y se le acaba el tema y mejor sí sirve un chamina, porque con eso termina de frentón de bajarse de la ansiedad. ¿Para qué un cabro se va a estar preguntando por qué no tiene habilidades sociales? ¿Y por qué le cuesta reírse en un grupo social o le cuesta hablar con desconocidos? Pero que se tome un copete, y con eso se le soluciona el problema y se va a cagar de la risa toda la noche. ¿Para qué un cabro se va a preguntar por qué está tenso que se fue en un pico? ¿O un adolescente o un adolescente? ¿Para qué se van a preguntar si tienen que controlarse sexualmente si tienen la píldora el día después? Está todo generado afuera. Aparentemente no tenemos que hacer ningún esfuerzo, por eso que estamos tapados de farmacia.